¿Por qué hay a mi lado un gato bailando que tiene a otro gato en una bolsa? ¿Qué está pasando? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Clicker Simulator para comprar todos los pases del juego, tal y como os comenté en vídeos anteriores que ya llevo unos cuantos días comentando que quería hacerlo y todavía no lo había hecho Pues bien, hoy se viene el día en el que compro los que me faltan, creo que son 7 en total He comprado ya unos cuantos, ya lo sabéis, durante, bueno, pues todas estas semanas que he ido subiendo el juego pero aún me quedan 7 por comprar y creo que es buen momento Además, algunos de ellos son súper útiles y me van a venir muy bien para los próximos vídeos Así que espero que os encante que os traiga este vídeo por el canal Like y comentar esa gracia chicos, código Mian en la tienda de Robux, no lo digo yo, lo dice el gato bailongo que tengo a mi lado, feliz, que además lleva a otro gato, es un gato buena gente que lleva a otro gato Y además un gato inteligente porque me ha dicho en el chat que está utilizando el código Mian para hacer sus compras Nah, locos, el mejor gato que he visto en mi vida No veo nada con tantas mascotas, en serio, está esto petado Y también, ahora que digo esto, quería comentaros que ayer fuera de cámara he estado farmeando y he conseguido mi primera mascota de la última isla No del huevo nuevo, digamos, de Prisma Porque, bueno, ya sabéis que es complicadito y de momento no he conseguido nada Pero, al menos sí, eh, una La segunda más poderosa, digamos, del último huevo Y además crafteable Así que, bueno, os la voy a enseñar La tengo aquí en la tienda ¡Pam! Spirit of Sound Es básicamente esta mascota de aquí Que es ya, de por sí, bastante poderosa Tiene 1,5 cuatrillones de poder Pues la he crafteado, ahora os la enseñaré Y, fijaos, ya tiene 9 cuatrillones de poder Cuando la crafteé, creo que tenía como que 7 o así Así que, bueno, de locos O sea, mi mejor mascota actualmente Así que, muy bien Vamos a continuar hoy, evidentemente Con todos los pases que compre Porque para eso se compran Eh, a continuar abriendo huevos A ver si mejoro todavía más el equipo Y tenemos un poquito de suerte Que estaría muy bien No sé por qué tengo aquí Tengo esto de triple puesto siempre, ¿no? Esto es lo de la apertura triple, ¿verdad? Vamos a ir un momento a la última isla Y mientras voy, por cierto Voy a ir, pues, colocando ya todo esto Y el modo automático ¡Pam! Ahí está, chavales 5 septillones ya tengo Bueno, pero la verdad es que es poquito Porque con 5 septillones no hago nada Ya que la mascota de la tienda de Robux Bueno, de Robux No es de Robux, es de Rebirth Pero vale Robux Si no la compro con septillones Cuesta 188 septillones una Y seguramente no será tan poderosa Ya te lo digo Seguramente tendrá, yo que sé Rollo quintillón O sea, quintillón Un cuatrillón y medio de poder Calculo, eh No lo sé Porque fijaos que la otra tenía 700 trillones, creo O 500 Así que, bueno Pero bueno, en fin Eh, la puedo comprarla Aunque de momento no la voy a comprar Me voy a quedar en esta isla Como digo, aquí tenemos el huevo Eh, yo conseguí solamente esta de aquí Me faltan las dos últimas Del huevo de Prisma Estaría muy bien Pero ya veis que el porcentaje Es ridículamente bajo Y la mascota que he conseguido Fijaos, es la de aquí Está muy OP Y luego la he crafteado Pues en la máquina de crafteo Básicamente Y fijaos ¡Pam! Es una mascota triple Por ese motivo Ayer Yo cuando entré a grabar Eh, bueno Ayer, creo que lo visteis ayer Eh, había tantas mascotas en el juego O sea, que estaba petado de mascotas Y yo digo ¿Cómo es posible? Tanta gente hay aquí Y no Es que claro Cada mascota era triple Entonces parecía que habían tres O sea, que realmente Si tienes siete mascotas Pues imagina Multiplicarlo por tres ¿Sabes? O sea De locos Estaba petadísimo Y, bueno Pues la tengo detrás de mí Fijaos Esta de aquí triple Así que nada Eh, intentaremos conseguir Otra triple Hoy Puede ser De momento Vamos a comprar ¡Uh! Y hay huevo de Robux Que no había La otra vez Lo han puesto más tarde Creo yo O no sé Yo no lo había visto Al menos Eh, bah No sé si me interesa De momento no lo voy a comprar Menos que veamos como estamos ¿Vale? Eso sí Se viene chavales Se viene Lo que se viene Eh, vale Esto no puedo coger nada Pases Vamos a ver Tenemos Este que ¡Uh! Dice que automáticamente Vale, las mascotas Que tú vas cogiendo Digamos Cuando ya Tienes suficientes Para convertirlas En golden O en rainbow Bueno, en shiny golden Dice aquí Automáticamente te lo convierte Bueno, no se ahorra tiempo Así que Bien Este es el que yo creo Que más me interesa De todos Bueno, uno de los que más me interesa Realmente me interesan todos Todos tienen Aportan algo Y son Están bien, ¿no? Están guapos Pero este es Como que me hace más ilusión Este es Que cuando abras huevos Te da un porcentaje Más elevado De conseguir directamente Mascota en rainbow O en golden Esto ya lo tengo En pet simulator x Pero aquí no Así que bueno Lo vamos a tener hoy también Luego el por dos En clicks Que también nos va a ayudar Muchísimo al farmeo ¡Uh! Esto también es súper importante Bueno ¡Uh! Súper útil Mejor dicho Esto automáticamente Todas las mascotas Que consigues Te las levelea Al nivel máximo Esto está chetaísimo Yo creo, ¿eh? Porque tardas aquí En subir el nivel De hecho no sé cuál es El nivel máximo Pero bueno Te suben las mascotas Al nivel máximo Lo cual está súper bien Así que genial Por dos en reverse En las gemas Mejor dicho Que te da el reverse Así que también Muy bien Nos ayudará A conseguir más gemas ¿Esto qué es? Ah, más posibilidades De shiny, ¿no? Ah, no Necesitamos una mascota Menos con este pase Para hacer shiny En lugar de utilizar Creo que cuatro Nos bastará con tres mascotas Es más rápido Así que también Nos viene muy bien Sobre todo para hoy Que quiero conseguir Bueno, en verdad No quiero conseguir la shiny Quiero conseguir la crafteable Pero bueno Es igual Está bien Y luego Más inventario 500 slots Que también me viene muy bien Porque se me llena bastante rápido Así que chavales Compramos todos los pases Y A disfrutarlos Ahí está chicos Último pase Que me falta por comprar El de los 500 slots Y Lo tenemos Todo comprado Fijaos Toda la tienda Listo Bueno Ha dolido un poquito Creo que han sido en total Unos 3000 Robux 3200 más o menos No ha sido tanto La verdad Y Nada Ahora mismo Estamos chetaísimos Y con esto No creo que haya fal Creo que no me hace falta salir y entrar ¿No? Ya sé que hay juegos que Como que no te los reconoce los pases Y tienes que Salir del juego Volver a entrar Porque si no No te los pilla Yo creo que aquí sí Así que De hecho vamos a verlo Efectivamente Ya se puede ¿Por qué? Porque fijaos que Esta mascota por ejemplo Ya me permite hacerla en shiny Y cuidado que esta es la mascota crafteable Ojito Porque esto Uff De momento no lo voy a hacer Porque si no me quedo con equipo Un poco pocho Pero lo haremos ¿Vale? Esto lo haré Más adelante Pero bueno Como veis ya me pide 3 En lugar de 4 Así que Perfecto tío Y bueno mira Podemos hacerlo con esta de hecho Vamos a hacerlo Y me ha puesto Bueno Tampoco me interesa demasiado la verdad Ahora voy a volverme loco Abriendo huevos Intentando conseguir Como digo Pues nuevas mascotas Tal vez de esta ¿Vale? Para poder hacer otra crafteable Otra cosa que no me había fijado yo Hasta ahora La verdad Es el total El poder total de las mascotas Digamos El bonus que tiene Fijaos aquí 24 cuatrillones Tengo ahora mismo De clics Y más 11 cuatrillones Por segundo No sé cuál será el vuestro Ponedmelo en los comentarios O decidme que tal lo veis el mío Y ya que estoy ¿Por qué? ¿No? Vamos a comprar también El bonus en shiny Durante una horita Que es algo barato La verdad Y ya que voy a hacer apertura Tenemos de todo Mira Por dos en suerte Tengo además Todos los pases Tengo lo de Ahora que me pueden tocar Directamente huevos En shiny O en rainbow No miento En golden o en rainbow El bonus en shiny Bueno Estamos chetadísimos Tenemos de todo ahora mismo ¿Vale? Así que Vamos a ver Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca alguna cosita interesante En el día de hoy Si me tocara la secreta ya Partimos Y ahí está Y me ha salido en golden Cuidado Madre mía Acabo de empezar tío Vale Me acaba de tocar La segunda mascota más poderosa del huevo En golden Directamente Gracias al pase que acabo de comprar Así que bueno Has tenido esos frutos 9 cuatrillones en golden Pero que Que es esta locura Es más chetada Que la crafteable Que la mía crafteable Madre mía Pues como me toque esto A ver un momento Espérate Podemos craftear en golden Como me toque en 4 de estas golden Podemos hacer una golden crafteable Y esto ya será de Vamos La mascota Dios Sabes Esta será Dios Bueno por cierto Quiero verla Ah vale Bueno si Es que realmente es como las otras Bueno todo en dorado Y más grande diría O tal vez el mismo tamaño Diría que es un poco más grande Bueno chicos Pedazo de mascota Pedazo de mascota Que me acabo de llevar Ahora mismo En un momentito Sabes 9 cuatrillones de poder A ver Mientras abro huevos Asistamos a esta triste historia Que nos cuenta El panita Manuel En el chat Un suscriptor Que por lo visto Dice Ojalá hubiera pasado Nos dice Ojalá hubiera pasado algo bueno Cuando utilice el code Mian En la tienda de Robux Lo utilice No se cuantas veces Y en vez de pasar algo bueno Pierdo la cuenta con Robux Y ahora soy pobre ¿Estás seguro De que has utilizado El código Mian Con tres N's? Es posible Que te hayas olvidado Alguna N Y por eso te han pasado Cosas malas Tienes que utilizarlo Bien utilizado Manuel Te mando un abrazo fuerte Desde aquí Y que te pase Todo lo mejor en la vida Pero Tienes que empezar Por utilizar bien El código Mian Ahí Cuando empiezan a pasar Las cosas buenas De verdad Y el suscriptor Con la skin de gato Pone Eso huele a fake Y otro pone Código Mian Chavales Y después de esta increíble historia Que nos ha contado Manuel Me despido chicos Hasta aquí Bueno No he tocado ninguna más De momento Pero me ha tocado Yo me conformo la verdad O sea yo pensaba hacer una crafteable Pero es que esto es mejor Porque me ha tocado En golden directamente Que es bastante más poderosa Ah Claro es verdad Es verdad También es cierto No había caído En que ya está a nivel máximo Por eso tiene 9 cuatrillones Por lo tanto realmente No es mejor que la crafteable Fallo mío Es que no me acordaba Del tema de que ya aparecen A nivel máximo Pero bueno Nivel máximo por cierto Es 30 Tampoco me había fijado En cualquier caso Me va a ser súper útil Lo que he comprado hoy Para como digo Pues eso Mejorar bastante el equipo Así que nada Por aquí me despido Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Me despido Bailando con el tético Fiera Like y comentar Es un gracias chicos Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao Chau Yo Yeah